Ay amiga, amiga hermosa, la gaviotita siempre, guapa, buena, hermosa mi amiga, te quiero con el alma, Dios te bendiga mucho, mucho amiguita, hermosa, nunca va a cambiar mi amiguita. Dile, cuéntatelo, que te iba a votar, que dijiste, que dijiste la municipalidad, la gaviota, de parte de la gaviota, mi mamá me ha cuidado bastante, gracias a mi amiga linda, gracias por todas las oraciones. Hacía tu carne, hacía tu carne de la municipalidad, pero te dieron tu trabajo, ya no te votan, de parte de quien? De gaviota. Mi señora, ay amiguita, Dios te bendiga, gracias, muchas bendiciones para ti, siempre, siempre. Por fin, por fin. ¿Qué te dije? Diles, ¿qué te dije? Siempre, 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 que si iba a salir adelante. ¿Qué días, qué cosa? Estarte de la gaviota. ¿Ya estás trabajando? Sí, aquí estamos. La gente me quiere, ¿verdad? Sí, te quiere un montón, tienes un montón que te ama, te quiere, porque siempre es buena, bondadosa. ¿Y tu mamita? ¿Y el cielo? Mi mamita está feliz de decir, mi mamita es como yo, la triste y contenta, va a salir adelante. ¿Cuántos años me conoces? Años, 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 años. Y para ti no pasan los años, ya es igual, es hermosa, joven, bella, como siempre. Por eso Dios te bendice, te da mucha miseria, siempre guapa. Esté con gaviota, pero se parece a la, ¿cómo se llama? La Santa María, Mónica Santa María. A la Dalina. La Dalina. Ay, a ver. Me has hecho llorar, Rosita, pero... Sí, de felicidad, está muy bien. ¿Me acordes de tu mamita? Me querías mucho, ¿verdad? Mucho, me querías en el cielo. ¿Y cuál es mi hobby, mi misión? El cine, ¿verdad? El cine y los chocolatitos. Los chocolatitos, pero ahora ya no como, ¿no? Sí, te cuidas. Sí, te cuidas. Para estar más bonita. Siempre guapa, siempre guapa. Para ti no pasan los años. No pasan los años. Ay, mi hermosa. Hermosa, hermosa. Muchas felicidades para ti, amigo. Y usted caminando y tú, mi mamá, este gaviota, para contarte. Para contarte mi alegría. Y te dije, me han mencionado, me dijiste, sí, de parte gaviota. Sí, amiga. Y eres mi amiga. Ahora tú eres persona de cien gaviota. Un puestito de parte tuya. Sí, es muy hermosa. Te cuento en Bacarmayo, se me cerca un carro con policía, que viste a Camilita, que está en el cielo, y mi silvanita, mi primita. Me dice, seguro te pides a pedir autógrafo, gaviotita, ¿todo el mundo te quiere? Sí, todo el mundo. Y baja un policía y me dice, gaviota, tú me hiciste una cartita, le di al general, y lo que me iban a mandar a la selva, me han traído para Pacarmayo como tú querías. Y yo te voy a... Sí. Soy tu guardia. Sí, tú eres muy bendecida. Y gente que está contigo, estamos bendecidos contigo. Yo, bastante gente recomendada, que están trabajando. Sí. Los taxistas a mí me quieren muy creer. Dicen taxista, tan carros que subo, se llena la gente. Le falta pasajeros. Le sobra. Ah, no, no, no. Le sobra, le falta. Ya te estoy emocionada. No. Bueno, como le sobra, le falta. Acá está filosofando el hecho que es full carreras, full carreras. Le falta manos. Es que tú bendices. Persona que está a tu lado, tú echas la bendición a todos. Tú sabes que en mi pueblo hay un mito. Dice, toda la gente que ama a la gaviota Dios la premia. Y a la gente que no la ama, Dios la castiga. Sí. Porque Gavi te vuelve. Sí, amiga. Tú sabes que siempre has estado conmigo. Siempre me has acompañado. Siempre. Mi mamita está contenta. Ahora, el cielo no está. Está con nosotros. Ya está alegrado, man. Está caminando y me dice, Gaviota, ven. Gracias, Gaviotita. Dije, de parte, Gaviota, ayúdeme a dar mi trabajo. Y te llevo. Sí, Gaviota. Gracias, amiga. De misión, hermanita. Gracias, amiga. Yo soy bien amiguera, bien querendona. Gracias, hermanita. Gracias, amiga. Gracias. No pensé que iba a llorar tanto. Y las cosas tan bonitas que me has dicho. Sí. Y te va a ir bien. Y acá estoy con mi casa. Me sacota todas porque hace frío. Está como la Barbie. Está de rosa. Está de rosa como la Barbie. Siempre guapa, brinda. Buena y cariñosa. Ya, mamita. Dios lo bendiga, hermanita. Ya, bendito. Dios lo bendiga. Gracias. No pensé que ibas. Y llora por felicidad. Porque te ando a tu trabajito y por todas las palabras que te han dicho que ahorita no podemos decir por mi futuro, mi felicidad. Y todo me está mandando Diosito. Sí. Y tú siempre me decías, ¿te acuerdas? Sí, siempre. ¿Cuántos años me has puesto a brindar? Treinta. ¡Qué linda! Hola. ¿Tienes para mi vida? Sí, yo conmigo. ¿Tienes para mi vida? Sí, yo conmigo.